Bienvenidos a nuestro centro. Aquí, en el ISB Rochoa, estaremos encantados de recibiros. Este centro fue fundado entre 1991 y 1992 y a vosotros, tras nuevas promociones, se os ofrecerán numerosas opciones de estudios académicos. En este centro, además de la educación secundaria obligatoria plurilingüe, ofrecemos la posibilidad de cursar bachillerato o ciclos formativos, dentro de los cuales tenéis la opción de escoger entre formación profesional básica, administración y finanzas y enfermería. Al escoger bachillerato, que tiene opción bilingüe, puedes escoger entre diferentes ramas, ciencias tecnológicas y ciencias de la salud, que entra en una misma rama, que es la de ciencias en general. Luego también tenemos la opción de escoger ciencias sociales y, por último, humanidades. ¿Queréis conocerlo? Como podéis ver, esta es nuestra biblioteca. Aquí dentro, podréis acudir en los recreos para estudiar, leer e incluso disponer de los ordenadores. Este es el patio, en el que se imparte la clase de educación física. Dispone de un campo de fútbol, dos canchas de baloncesto, gradas y dos fuentes en cada extremo del mismo. Este es el gimnasio. Se usa exclusivamente para las clases de educación física. Dispone de vestuarios. Aquí también se practican deportes como el ping pong y el volei. Además, en la pista de tierra se practica béisbol. Este es el taller. Aquí se cruzan las asignaturas de tecnología y tecnología industrial. También se realizan trabajos para los cuales se dispone de material especializado para elaborar proyectos. Anualmente se celebra una feria de las culturas, en la que los distintos cursos crean puestos en relación a una temática. Se termina eligiendo un ganador. En las aulas se imparten clases de una hora, dando lugar a una jornada de seis horas. En el laboratorio se imparte la clase de química. En cuanto a los trabajos de química, los alumnos pueden hacer uso de todos nuestros materiales, como por ejemplo, tubos de ensayo, probetas, para poder mezclar las distintas sustancias. Por último, cabe destacar que un mal comportamiento se penalizará con un asterisco. Varios asteriscos equivalen a un parte. Para solucionar los problemas entre los alumnados existen alumnos mediadores. Una vez cada trimestre, se celebra el juego de la convivencia, en el que se premia el buen comportamiento de una clase. Inύntris 2 2 1 5 4 1 2 1 2 2 5 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video